Se debe hacer algo con los horribles ladrones que han infestado el área. ¿Está todo bien, señora? Olivier, señora Olivier, y no, nada está bien. Esa plaga conocida como los Ashwinders ha infestado las cercanías del castillo Clagmar, alterando no solo nuestra paz, sino también nuestros valiosos comercios. Parecía que por fin se iban a escabullir hasta que llegó Silvanus Selwyn. ¿Silvanus Selwyn? La rata mayor. Creo que si alguien pudiera eliminar a Selwyn, el resto de los Ashwinders se dispersarían. Pero Selwyn es un mago muy hábil. No puedo encargarme de él yo misma. Créeme, desearía poder hacerlo. Se me están acabando las ideas. ¿Silvanus Selwyn? Pensé que Víctor Rookwood lideraba a los Ashwinders. Selwyn es uno de los tenientes de Rookwood. No es tan aterrador como Theophilus Harlow, pero sigue siendo una amenaza. ¿Dónde está el castillo de Clagmar? El castillo Clagmar cerca de la costa sur, al sur y al oeste de aquí. ¿Qué tienen de peligrosos los Ashwinders? No son los típicos ladrones y extorsionadores. Aunque no es que los típicos ladrones y extorsionadores sean buena compañía. No dejarán en paz a la pobre Vela Navarro. Les ha dado todo, pero siguen amenazándola. Estaba lista para volver con su familia en Italia. Ya casi perdió su sustento. ¡Son despiadados! Podría encargarme de Selwyn por usted. ¡Rayos! ¡No! Nunca le pediría a una alumna que se enfrentara a Selwyn. Pero ofrezco una buena recompensa por su cabeza. Siéntete libre de pasar la voz. Ya me encargué de Selwyn. ¿Venciste a Selwyn? ¡Por las barbas de Merlin! ¡Un alumno venció a una de las peores basuras de Rookwood! Supongo que la recompensa será tuya. Bien merecida. Me alegra haber podido ayudar a proteger a Crackcroft de los Ashwinders. Los ladrones por fin nos dejarán en paz gracias a ti. Tienes las puertas abiertas en Crackcroft. Es un lugar adorable cuando no es amenazado por Ashwinders.